Nuevamente, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, integrantes de la décimo séptima legislatura, saludos a quienes nos acompañan en este recinto y por las redes sociales. El Estado mexicano tiene una deuda histórica con las mujeres. Diez mujeres son asesinadas diariamente en México y en Quintana Roo ocurren 5.64 feminicidios por cada 100 habitantes. La cifra más alta a nivel nacional, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2022, por ello es un tema prioritario en la conciencia política y en la agenda jurídica del país. Las mujeres de este país se sienten vulneradas, olvidadas, desprotegidas por sus gobiernos ante la violencia misógina, sexista, ideológica, religiosa en la que subyacen. La situación de desigualdad, discriminación y subordinación estructural que viven las mujeres en la sociedad y por tanto su análisis no puede ser separado de aquellos ámbitos en que sufren discriminación y violencia. esfera privada, pública, violencia sexual, discriminación laboral, restricción de sus derechos sexuales y reproductivos de seguridad. Cientos de mujeres en Quintana Roo regresan después de agotadas jornadas de trabajo en los grandes centros hoteleros de sus hogares, a sus hogares teniendo que pasar por calles sin luz, parques sin vigilancia, por la agresión intrafamiliar, en una angustia constante por el nivel de violencia e inseguridad que han sufrido. El feminicidio es uno de nuestros grandes fracasos como sociedad. Es indigno que la mitad de la población se encuentre en un estado constante de vulnerabilidad. Por ello, hoy daremos un paso trascendental para cambiar esta situación tan lamentable en un esfuerzo de trabajo colectivo entre diputadas y diputados, así como miembros del Tribunal Superior de Justicia, de la Comisión de Derechos Humanos y de la Fiscalía General del Estado, representantes de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia y del Consejo Nacional de Seguridad Pública, todas y todos con el único fin de proveer justicia a las mujeres. Tal como señala el filósofo y psicólogo esloveno Zlávog Zizek, las prohibiciones impuestas en imperativo generan en sí mismas el deseo de incumplirlas. Por ello, es necesario endurecer las penas y con el análisis de ocho iniciativas impulsadas por el ciudadano Luis Alan Ochoa, por el Grupo Legislativo del Partido Verde, por la Diputada Candelaria Ayuso, por el Grupo Legislativo de Morena, por la Diputada Susana Hurtado. En relación con el delito de feminicidio en el que hemos dictaminado ya, penas más severas para los sujetos activos y hemos agregado una gran aportación a la Diputada Estefanía Mercado, como es la no prescripción de dicho delito. Ya no podemos seguir culpando al pasado. Es nuestra responsabilidad impulsar las bases para un Quintana Roo de justicia y de paz. Estamos aquí para que el pasado no regrese, para que las leyes que estamos aportando sean valiosas para la sociedad por venir, cada vez más progresistas. Y esta legislatura debe de ser el impulso para una sociedad más justa, más igualitaria. Ese, diputadas y diputados, debe de ser nuestro legado. Es cuento.